Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien ahí? Buenas tardes, doctora. Sí se le escucha. Sí se le escucha, doctora. Buenas tardes. Ok, gracias, gracias. Bien, entonces vamos a compartir pantalla para comenzar con la clase de ahora que es cirugía de hígado y páncreas. Vamos a mirar. Bien, ¿ven el PPT? Sí, doctora, sí es el PPT. Bien, entonces vamos a empezar. En primer lugar, la clase es sobre anatomía quirúrgica de hígado y páncreas y los objetivos fundamentales de la clase. Yo entiendo y seguro que todos habrán leído ya, porque la clase ha estado colgada desde el fin de semana. Y básicamente es conocer la anatomía quirúrgica y del páncreas, ¿no? Y reconocer las principales maniobras quirúrgicas en la técnica quirúrgica de hígado y páncreas. El objetivo fundamental son ambas cosas para que ustedes logren tener, digamos, el conocimiento y las competencias necesarias de conocer lo relacionado a la cirugía de hígado y páncreas. No para realizarla, porque evidentemente ustedes no se están formando para cirujanos, sino para médicos generales, ¿no? Pero deben conocer todo esto para tener una idea cuando ustedes después, como médicos generales, tengan que de repente ver a un paciente y tengan que hacer algún interconsulta, una especialidad quirúrgica, o tengan que manejar un paciente y más o menos saber en qué consiste la cirugía y algo explicarle al paciente más o menos en qué consiste. Bien, este es mi correo electrónico. Si es que alguien quisiera hacer alguna pregunta adicional, alguna cosa que no quedó clara, pues bueno, lo pueden hacer dentro de la clase. Si por ahí no hubo tiempo, porque sé que estamos un poco apretados, porque después sigue la clase de anestesio, entonces, bueno, pudieran enviarlo ahí. El enlace que está abajo es la página de Facebook que tengo a partir del año pasado, donde hay diferentes videos que comparto con mis alumnos de práctica siempre, y los comparto también con mi general, con todas vuestras promociones desde que comenzó la pandemia. Hay otros videos, hay libros, hay enlaces sobre cirugía, sobre técnica quirúrgica, y adicionalmente de esta clase, que hay cirugías de hígado, hay cirugías de pantas, hay videos donde ustedes quieren, si desean, pueden mirar o ver cómo se va para tener de repente un mejor panorama de este tipo de cirugías. Y de repente a alguno de ustedes le interesa, sea gastro, la parte de patología, o sea cirugía en general digestiva, y de repente pudiera ahondar más en este tópico. Bien, vamos a hablar de hígado, y en primer lugar, el hígado es el órgano más voluminoso del abdomen, de la parte digestiva, y recordando un poco, recordando un poco este hígado que ocupa todo el hipocondrio derecho y parte del epigastrio, va a tener usualmente un lado derecho y un lado izquierdo, va a tener lo que es el ligamento falciforme que está pegado hacia la pared abdominal y una parte hacia el diafragma, va a tener lo que es el ligamento redondo. A su vez va a tener en esta zona, va a tener lo que se llaman los ligamentos coronarios, tanto izquierdo como el ligamento coronario derecho, y los ligamentos triangulares, tanto derecho como izquierdo, que lo van a sujetar hacia el diafragma y la paradovinal, para que este no se caiga. Todos ellos tienen sus ligamentos, la mayoría de órganos tienen sus ligamentos. Si uno le da la vuelta un poco al hígado y ve sobre los lugares donde cae, la cara posterior del hígado, póstero inferior del hígado, vamos a ver que el hígado va a tener como unas cizuras o algunas concavidades, ¿no? Si uno lo voltea, esto va a ser la parte de la cava, este es el pedículo hepático, ¿no? Este portal, arteria hepática, viabilizar la vesícula, y van a tener algunas incisuras o algunas concavidades donde, de alguna manera, son los órganos a los que tienen vecinos, ¿no? Y por ejemplo va a haber una impresión para lo que es la silueta renal, para lo que es el colon, en donde seguramente ya habrán conversado en algún momento en las secciones de colon, lo que es el ángulo hepático del colon. Hay la impresión dodenal, ¿no? ¿Por qué? Porque cae justamente el hígado sobre estos órganos. En la parte posterior, igualmente, este hígado va a tener lo que es el lóbulo cuadrado, el lóbulo caudado. Va a tener, a su vez, una impresión para lo que viene a ser el estómago. Bien, entonces cuando uno abre cavidad abdominal o, este, entra por la paroscopía, no, yo entra por la paroscopía, entonces, lo que hace uno es tratar de, con alguna, algún separador, un diber especial, trata de llevar el hígado un poco hacia arriba, como lo ven acá, con la intención justamente de ver su pedículo, ¿no? Y obviamente no se ve así, verde, de todos los colores, sino se ve de este color, esta zona del pedículo, como lo ven acá. Van a ver esto de inicio y van a ver lo que es la vesícula biliar para los pacientes que no se han operado de la vesícula biliar. Y este, suben acá, esto viene a ser la continuación del ligamento redondo. Y este, como se llama, es importante conocer esto porque justo en esta zona que es el ligamento hepatodenal, que lo ven acá todo amarillito, porque acá está ya disecado, uno cuando tiene que hacer una hepatectomía derecha o hepatectomía izquierda, y si el abordaje es ciliar, entonces uno va a tener que conocer bien esa zona para poder disecar las estructuras, para poder disecar las estructuras, ¿no? Tanto derechas como izquierdas para hacer una hepatectomía derecha, izquierda, dependiendo del tipo de cirugía que se va a realizar. Entonces, es importante tener estos separadores o levantar el hígado de alguna manera, porque si no, el hígado estaría hacia abajo, cayendo, y de ahí es el por qué hace un momento se ha visto que tenía una silueta gástrica, una silueta adudenal, la silueta del riñón, del ángulo del colo, ¿no? Porque esto está caído, esto está hacia abajo, ahorita está levantado por los separadores, pero si no, eso estaría hacia abajo. Bien, otra de las cosas que hay que tener en consideración una de las cosas que hay que tener en consideración dentro de la anatomía hepática y el ligamento hepatodenal donde está el hígado hepático es el epiflom menor. Y este epiflom menor, llamado también gastrohepático, cuando uno lo corta, va a tener acceso a un lóbulo que veíamos en la parte posterior del hígado, que es el lóbulo caudado o segmento 1. En primer lugar, vamos a tener acceso a ello. Y además de eso, y además de eso, al cortar el ligamento gastrohepático, uno lo que va a tener que tener hacia la parte posterior, vamos a tener comunicación con la transcavidad de los epiflones. Y este, abrir esta parte del ligamento gastrohepático o epiflom menor nos va a ayudar mucho para hacer una maniobra que se llama la maniobra de Pringle. La maniobra de Pringle es una maniobra que utilizamos mucho en cirugía hepática para contener la hemorragia que pudiera existir durante una transacción hepática. Y si ustedes recuerdan, si en algún momento ustedes han visto, no, de todas maneras todos ustedes seguro no habrán visto una cirugía en vivo, pero sí cuando han estado en las clases de anatomía y han visto el hígado, lo han palpado, han visto que tiene una superficie y un tejido bastante blando, es bastante desleznable cuando uno lo corta. Evidentemente, claro, ya está su tejido muerto en ese momento, pero no tiene la misma contextura que de repente otras vísceras como podría ser el colon o podría ser el estómago. Entonces, para quienes hemos hecho en las prácticas la sutura de víscera maciza con puntos enú que hemos hecho en la práctica, y obviamente no teníamos el hígado humano, pero sí lo hemos hecho con hígado de pollo, entonces van a ver, igualmente han visto esa textura que es mucho más blanda, es mucho más desleznable, es fácilmente, digamos, de que si estuviera dentro de un organismo, tiende mucho a sangrar. Y es por eso de que una de las cosas importantes que hay que evitar en la cirugía hepática es el sangrado. Y hace 30, hace 40, 50 años la gente se moría en las cirugías hepáticas por sangrado, pero después obviamente se guiaron una serie de técnicas y después una serie de instrumental especial que ayudara a cauterizar justamente para evitar esas hemorragias intraoperatorias. Entonces, lo que hace hasta ahora uno es cortar ese ligamento gastrohepático que es totalmente abascular y se pasa una pinza por detrás del pedículo hepático, o llamado también yato de whistler, la parte posterior. Se pasa una pinza y después se pasa una cintilla en esta zona, o también puede ponerse un clan vascular en esta zona. Entonces, la idea de abrir esta zona es poder pasar algo, una cintilla, un clan, lo que fuese, por la parte posterior del pedículo, y de esta forma tenemos acceso a que si en algún momento tenemos ahí un sangrado, podemos clampar este pedículo con tranquilidad. Y a eso le llamamos maniobra de PRIM, de clampaje del pedículo hepático por aproximadamente unos 15 minutos, y después se desclampa unos 5 minutos, dejando de que nuevamente la sangre llegue al hígado, y después se puede volver a clampar. Cuando veamos de que hay un sangrado importante en el momento de hacer la transacción hepática. Otra cosa importante que tenemos que tener en consideración, y nos va a llevar justamente a la transcavidad de los epiplones, y con esto poder visualizar el páncreas, que es otro tema que vamos a hablar el día de hoy. En el páncreas, el páncreas es un órgano evidentemente retroperitoneal. Y para poder tener acceso a él, necesitamos dos maniobras, pero la primera maniobra que vamos a mencionar a propósito que tenemos la parte de anatomía aquí, es que así como había el epiplón gastrohepático o epiplón menor, tenemos también el epiplón mayor o gastrocólico. Ese epiplón gastrocólico se tiene que cortar. Se tiene que cortar cuando se hacen cirugías de páncreas, como lo ven acá, acá se ha tenido que cortar ese epiplón gastrohepático, perdón, colo, este gastrocólico. Y así llegamos a la transcavidad de los epiplones y a la cavidad retroperitoneal, y vemos todo el páncreas y todo su extensión, desde la cabeza, cuello, cuerpo y cola de páncreas. Entonces ahí ya lo tenemos en acceso para poder hacer la resección de páncreas que tendríamos que hacer, sea esta la resección de la cabeza con una dueno pancrantectomía de Whipple, o de repente una pancrantectomía distal con la exéresis del cuerpo y la cola del páncreas. Entonces, este pedículo que ven acá, donde se ve la vía biliar derecha, la vía biliar izquierda, el hepático común, hepático común, cístico, acá ya se llama colédoco, hacia la parte izquierda vamos a ver lo que es la arteria hepática, también dividiéndose en sus dos ramas, derecha e izquierda, y en la parte posterior vamos a ver lo que es la porta, igual porta derecha y porta izquierda, que es lo que veríamos en esta zona de acá cuando disecamos el ligamento de páncreas. Bien, entonces, en el hígado hay que tener en consideración su división del hígado y el hígado se divide en secciones. Vamos a retroceder acá. Se divide en lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo caudado, pero además de eso, se tiene que dividir en lo que son secciones, y esas secciones lo va a dar de manera vertical esas secciones del hígado, que son cuatro, y va a tener que ver en esa división mucho lo que vienen a ser las venas suprapáticas. Entonces, ustedes ven acá el hígado, el hígado internamente va a tener la suprapática derecha, la suprapática media y la suprapática izquierda. A simple vista no la vemos, y solo lo vemos con ecografía intraoperatoria, de ahí que el cirujano hepático debe saber hacer ecografía para poder hacer ecografía intraoperatoria y poder definir todas estas venas. Igualmente, dentro, igualmente vamos a ver lo que es la porta derecha y sus ramificaciones a cada uno de los sectores y de los segmentos hepáticos, ¿ok? Tanto el lado derecho como el lado izquierdo, ¿no? Igualmente va a estar ahí también la arteria, va a estar ahí la vía biliar, pero lo que nos divide las secciones hepáticas y después los segmentos hepáticos fundamentalmente van a estar dadas por las venas hepáticas y por la vena porta. Entonces, la mitad del hígado, lo que significa, qué cosa llamamos hígado derecho y aquí llamamos hígado izquierdo, lo va a dar una línea imaginaria, una línea imaginaria que se llama cabo vesicular. Una línea que va desde la cava hacia la vesícula, esa línea imaginaria, llamada también línea cabo vesicular o llamada línea de Cantli, es la que divide al hígado en hígado derecho, todo lo que está a la derecha de esa línea será derecho y todo lo que va a la izquierda de esa línea será el lóbulo izquierdo. Entonces, esta línea de Cantli o línea cabo vesicular más o menos coincide con lo que viene a ser la hepática media. Entonces, cuando lo vemos por ecografía vamos a ver de qué es el límite, hígado derecho y hígado izquierdo. Igualmente, igualmente, hígado derecho se va a dividir en dos secciones. Como ven acá, la sección anterior derecha, toda esta franja de acá, por así decirlo, y la sección posterior derecha. ¿Quién lo divide al lóbulo derecho en sección anterior derecha y sección posterior derecha? La suprapática derecha. Entonces, la suprapática derecha va a dividir al lóbulo hepático derecho en sección anterior derecha, toda esta zona de acá, lo que está entre hepática media y hepática derecha y todo lo que está entre hepática derecha y el borde hepático va a ser la sección posterior derecha. ¿Ok? Entonces, hasta ahí está dividido longitudinalmente el hígado derecho. ¿Qué pasa con el hígado izquierdo? Con el hígado izquierdo, igualmente, se va a dividir en dos. En la sección medial izquierda, hacia la derecha del paciente del ligamento falsiforme, ¿Ok? Y hacia afuera del ligamento falsiforme y el borde izquierdo hepático va a estar lo que es la sección lateral izquierda. Visto en esta zona, entonces, entre hepática media y hepática izquierda va a estar la sección medial izquierda del hígado y de la hepática izquierda, que ahí también es donde queda aproximadamente el ligamento falsiforme. El ligamento falsiforme estaría más o menos a este nivel. La hepática izquierda entre eso y el borde hepático de izquierdo estaría lo que es la sección lateral izquierda, ¿no? Entonces, tendríamos el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho dividido por dos secciones, una anterior derecha, otra posterior derecha y el lado izquierdo por la sección medial izquierda y la sección lateral izquierda. Pero, ¿qué pasa? Que no solamente nos quedamos ahí con la división, ¿por qué? Porque en 1957 Clauco y No, un cirujano francés, no hay en París, hizo lo que se llama la segmentación hepática de Cuino, ¿no? La segmentación hepática que lleva su mismo nombre. Entonces, nosotros recordamos hace un momento de que todo lo que estaba hasta la línea hepática media coincide con la línea cabo-vesicular, acá no vemos la vesícula, pero seguro en esta zona más o menos estaría la vesícula. Entonces, hepática media, ¿no? Y hacia acá decimos es derecho, ¿no es cierto? Entonces, entre hepática media y hepática derecha tenemos la sección anterior derecha del hígado y la vena hepática derecha y el borde derecho del hígado la sección posterior derecha del hígado. Entonces, esta segmentación hepática de Cuino no se quedó solamente con estas secciones longitudinales del hígado, sino que la dividió en ocho segmentos y, digamos, de esas secciones, las cuatro secciones, dos derechas y dos izquierdas que a su momento conversábamos, igualmente la porta va a dividir a esas secciones longitudinales en segmentos. Este es prácticamente el límite horizontal, este es el límite longitudinal o vertical y la porta derecha y la porta izquierda va a ser el límite horizontal. ¿Para qué? En el caso, por ejemplo, de la sección posterior derecha fuera de la hepática derecha, cuando llegamos a ver la porta derecha significa que esa sección se divide en dos segmentos, el segmento por encima de la porta derecha que viene a ser el segmento 7 y el segmento por debajo de la porta derecha y que va a ser el segmento 6, o sea, segmento superior, segmento inferior. Igualmente, en la sección anterior derecha del hígado, igualmente, suprapática derecha, suprapática media, hasta ahí nos quedamos y cuando encontramos la porta derecha, entonces significa que por encima de la puerta derecha va a estar el segmento 8 o segmento superior y el segmento inferior que viene a ser el segmento 5. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos cuatro segmentos hepáticos, el 5, el 6, el 7 y el 8 que son parte del óvulo hepático derecho. Cuando vamos hacia el lado izquierdo, cuando vamos hacia el lado izquierdo, entonces vemos hepática media, hepática izquierda y dijimos hace un momento que en el centro estaba lo que viene a ser la sección medial izquierda del hígado que lo tiene, ahí sí, lo tiene el segmento 4. Este segmento 4 también se subdivide en 4A por encima de la puerta derecha y 4B por debajo de la puerta izquierda, perdón, desde la puerta izquierda por encima será el 4A, por debajo será el 4E, pero en líneas que se puede subdividir, sí, se puede subdividir, mejor podemos subdividir, pero en líneas generales es el segmento 4 en total. Cuando nos vamos a la suprapática izquierda, más o menos esta estructura que está el ligamento falciforme y el borde izquierdo del hígado, teníamos a la sección lateral izquierda del hígado, igualmente vemos la puerta por encima de la puerta izquierda, segmento 2 y por debajo el segmento 3, ¿ok? Entonces el hígado izquierdo está formado por el segmento 2, el segmento 3 y el segmento 4. Y el segmento 1 que está acá es un segmento que hace un momento vimos con el nombre del lóbulo caudado, es el lóbulo que es el más posterior del hígado y está entre la puerta y la cara. Entonces, este segmento posterior es el 1. Entonces, el hígado, según Coino, tiene 8 segmentos hepáticos, ¿no? Acá está su distribución, a veces hay algunas mnemotecnias que les ayudan a poder recordar estos segmentos, la verdad que es bastante sencillo de recordar. Además de esto, recordar que el hígado en la parte posterior, vamos a ver lo que es el ligamento retrohepático, como vemos acá, este es el segmento más posterior, el lóbulo caudado, segmento 1. Bien, es importante tener en consideración esta segmentación hepática porque tanto por vía ecográfica como por vía tomográfica, como ven acá, dependiendo en qué zona del hígado se encuentre, uno puede decir si el quiste o el tumor hepático o la lesión hipodensa o hiperdensa que existe en el hígado de tal o cual característica, uno puede decir si está en el segmento 2, si está en el segmento 5, si ocupa todo el segmento 5, 6 y 7, ¿no? Entonces, nosotros nos podemos orientar de dónde está la lesión en el hígado de acuerdo justamente a esta segmentación de quino y cuando ustedes vean tomografías, cuando ustedes vean las tomografías van a tener en cuenta los siguientes, si ustedes ven la cava, acá está lo que se ve del pulgón, ya se verá un corte más intermedio se vería algo del diafragma que casi no se ve mucho por tomografía, vamos a ver lo que es la cava, esta es la aorta, esta es la cava y la cava va a tener suprapática derecha, suprapática media y suprapática izquierda, ok, entonces cuando vemos así significa que estamos viendo los segmentos superiores entre las venas cava, entre las venas suprapáticas, pero los segmentos superiores, no vemos porta porque la porta está más abajo, entonces, ¿qué significa? De que si viéramos alguna lesión en alguno de estos segmentos significa que por fuera, si estamos arriba, por fuera a la derecha de la hepática derecha estaría el segmento 7, entre la hepática derecha y la hepática media estaría el segmento 8, entre la hepática media y la hepática izquierda estaría el segmento 4 o que dijimos que lo podíamos dividir también en 4A y de la hepática izquierda hacia el borde izquierdo del hígado, acá está el estómago, vamos a tener lo que es el segmento 2. Y ya cuando vamos bajando más, obviamente van a haber varios cortes hasta que lleguemos a la puerta derecha, por ejemplo, que ya se está viendo acá, entonces cuando ya vemos y acá seguramente pronto también se verá la puerta izquierda, cuando ya vemos puerta, cuando ya vemos puerta principal, acá está dividiéndose en derecha, seguramente uno va viendo mejor los cortes y seguramente también comenzará a ver la izquierda, entonces cuando uno ya ve puerta significa que en el territorio que antes era la continuación de la subrepática derecha pero ya en la parte inferior tenemos al segmento 6 en la parte, la sección anterior derecha viene a ser el 5 y acá vamos a encontrar seguramente pronto la vesícula biliar, igualmente vamos a ver ligamento falsiforme, que viene a ser lo que viene a ser también la subrepática izquierda, entonces entre media y izquierda vamos a encontrar el 4B, segmento inferior y el segmento 3, y acá mejor entre porta y cava el más posterior que es el segmento 1, igualmente acá se ve, incluso se ve ya la vesícula biliar y eso nos va a decir que la vesícula biliar va a dividir derecho de izquierdo y si ya vimos la puerta más arriba en los cortes entonces acá nos queda que la primera parte va a ser el segmento 5 y la otra sección va a ser el segmento 6 y hacia la izquierda vamos a tener el 4B, ligamento falsiforme y el segmento 3, entonces igualmente tenemos importante que ver es muy importante ver la tomografía para poder o la ecografía para poder dilucidar de qué segmento estamos hablando entonces los segmentos superiores van a ser fundamentalmente 7, 8, 4A y 2 y los segmentos inferiores a la puerta 6, 5, 4B y 3 además ¿por qué es importante conocer la segmentación hepática? porque en el año 2000 se hizo la determinación de Brisbane para lograr una nomenclatura exacta en cuando por ejemplo cuando nosotros decimos astrectomía total o astrectomía subtotal sabemos a qué nos estamos refiriendo qué parte del estómago se está retirando en el lío había diferentes terminologías en diferentes partes del mundo entonces se optó porque se unificaran todas estas nomenclaturas cuando se hiciera una resección hepática y es así y es así que se ideó lo siguiente ¿no? se llamaba se llamaba sea que se opere usted en Perú sea que se opere en Japón o sea que se opere en Berlín entonces cuando uno porque tiene tumores de repente del hígado saca los segmentos 5, 6, 7 y 8 es decir sección anterior derecha y sección posterior derecha entonces va a ser una hepatectomía derecha ¿ok? así se va a llamar entonces hepatectomía derecha significa que a ese paciente le sacaron el segmento 5, 6, 7 y 8 y obviamente sabiendo eso uno tendrá que preguntar seguro habrá habido un tumor habrá que preguntar qué es lo que ha pasado y cuál ha sido la causa de esa cirugía cuando vamos a retirar el segmento 4, 4A, 4B o todo el segmento 4, 2 y 3 y el segmento 2 y 3 es decir el hígado izquierdo estaríamos hablando de una hepatectomía izquierda cuando se saque el segmento 5 y el segmento 8 es decir la sección anterior derecha del hígado se llamará la cirugía sección ectomía anterior derecha igualmente cuando vamos a sacar la sección posterior del hígado derecha o segmento 6 y segmento 7 se llamará sección ectomía posterior derecha cuando uno va a sacar todo el segmento 4 todo el segmento 4 entonces le llamamos sección ectomía medial izquierda y cuando sacamos la sección lateral izquierda o el segmento 2 3 lo llamaremos sección ectomía lateral izquierda entonces es bastante sencillo de recordar si nos aprendemos obviamente la segmentación del hígado si se va a sacar un segmento del hígado uno tiene que especificar qué segmento es porque no es lo mismo sacar el segmento 2 que es sacar el 8 sacar el 4 entonces si es una segmentectomía uno tendrá que poner la segmentectomía del 6 si de repente fue una segmentectomía del 3 segmentectomía del 3 si de repente fue una segmentectomía del 8 deberá poner una segmentectomía del 8 no basta con segmentectomía segmentectomía no me dice nada tiene que decir exactamente de qué segmento ha sido retirado igualmente en los reportes operatorios cuando ven dos segmentos juntos que no son parte de una de una sección sino de repente en este caso por ejemplo que hay una relación horizontal entre el segmento 5 y el segmento 6 si saliera solamente esto entonces sería una bisegmentectomía y siempre referir los números los segmentos que fueron entonces bisegmentectomía del 6 y del 5 si de repente vamos a sacar el 7 y el 8 continuos tienen que ser cuando hablan de bisegmentectomía significa que son continuos de manera horizontal ok entonces sería bisegmentectomía del 7 y del 8 si yo saco un segmento del 6 y de repente saco el 2 eso no es una bisegmentectomía eso será una segmentectomía del 2 y una segmentectomía del 6 ok importante tener en consideración eso lo que pasa si de repente es un hepatocarcinoma muy grande que no solamente ocupa el lado derecho es un colangiocarcinoma que igualmente compromete no solamente la vía vilar derecha sino de repente el inicio de la vía vilar izquierda y tenemos que sacar todos los segmentos del hígado derecho pero además de eso la sección medical izquierda del hígado llamado segmento 4 entonces en ese caso tenemos que hacer una hepatectomía derecha ampliada al 4 ok o en el caso de que fuese un tumor en el lado izquierdo y fuese muy grande y tuviéramos que llevarnos no solamente los segmentos que corresponden al hígado izquierdo sino también en la sección anterior derecho llamado segmento 6 y segmento 8 entonces en ese caso que tendríamos que sacar todo esto estaríamos hablando de una hepatectomía izquierda ampliada ok entonces hepatectomía derecha ampliada y hepatectomía izquierda ampliada en este segundo caso antes de eso no sé si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna duda en relación a estos segmentos hepáticos o la anatomía hepática en sí si este Ilan te escuchó si en el caso de que se comprometa el segmento 4 y el y el 2 en ese caso se tendría que hacer una segmentomía o una hemisegmentomía que tenga que incluir al 3 a ver hemisegmentectomía no existe el término hemisegmentectomía para empezar entonces todo depende de de qué tumor de qué tumor estamos hablando por ejemplo si uno tuviese una metástasis en el en el 4 vamos a ver vamos a mirarla esto vamos a mirarla acá supongamos de que uno tuviese se ve la la diapositiva Ilan sí doctor hola ya ok supongamos de que nosotros tuviéramos una metástasis en el 4 metástasis de carcinoma colorectal ok y tenemos también una metástasis en el 2 si estas son pequeñas y cuando son metástasis hepáticas se puede depende mucho el tipo de resección que se puede dar dependiendo de la biología del tumor en el caso de las metástasis por ejemplo de carcinoma colorectal o de IS por ejemplo que son más benevolentes si fuese una metástasis pequeña aquí y otra metástasis pequeña acá por ejemplo se pueden hacer resecciones locales o que después vamos a comentar que son resecciones atípicas o metastasectomía del 2 y metastasectomía del 4 cuando son pequeñas pero que pasa si de repente son dos pero son dos grandes dos grandes que ocupa casi todo el 4 ocupa casi todo el 2 y de repente justo el borde límite está también con el segmento 3 y no se trata de una peor no solamente fueron dos metástasis grandotas si no fuera de repente un tumor primario de hígado como es el hepatocarcinoma y si necesitan realizarse una resección hepática anatómica entonces en ese caso uno tendría que revisar valorar y lo más probable de que si son grandes y ocupa el 2 y el 4 seguro no habrá mucho margen para dejarlo con márgenes libres el 3 y en ese caso tendríamos que hacer una hepatectomía izquierda ok entonces si las metástasis son muy grandes y comprometen el 4 y el 2 seguro tendremos que hacer una hepatetomía izquierda si es un hepatocarcinoma o un colangiocarcinoma es obligatorio hacer resecciones anatómicas y tenemos que hacer también igualmente sacar todo el hígado izquierdo solo pudiéramos hacer resecciones no anatómicas que después vamos a conversar de eso cuando se traten de metástasis de repente pequeñas y que sean de tipo tumoral metástasis hepática de carcinoma colorectal o de tumor neuroendocrino de repente entonces esos son detalles que es más de especialista que otra cosa pero en líneas generales si los tumores se están comprometiendo todas estas son y son grandes hay que sacar todo el lado con márgenes libres de tumor no sé Ilan si comprendiste el concepto o si tienes alguna otra duda más bien si quedó claro si me quedó claro ok bien ¿alguna otra duda más o continuamos? bien vamos a continuar entonces entonces ¿cuáles son los criterios para una resección hepática? y lo primero es tener no tanto es lo que salga del hígado sino cuánto le queda al hígado es decir cuánto es el volumen residual funcional en el hígado por ejemplo si yo voy a hacer una hepatectomía derecha yo tengo que saber cuánto de volumen residual le queda en el lado izquierdo o si voy a hacer una hepatectomía derecha ampliada de repente tengo que saber cuánto es el volumen que me queda el 2 y el 3 y va a ser suficiente para el paciente para que no haya no haga una insuficiencia hepática severa y que fatalmente fallezca el paciente por una insuficiencia hepática es importante conocer la función hepática del hígado no es lo mismo un hígado con una hepatitis crónica que un hígado post quimioterapia o un hígado con cirrosis y de la cirrosis no es lo mismo tener un hígado child A child B o child C y o con hipertensión portal entonces depende de eso también vamos a tener que dejar más o menos parenquimepático o pudiera estar contraindicado las resecciones hepáticas por ejemplo en un paciente child C con el hígado cirrótico y es un child C con la peor función hepática ese paciente no puede entrar en ningún tipo de resección hepática tenemos que tener en cuenta ausencia de metástasis estrepáticas si estamos hablando de tumor en aquellos tumores en donde no es factible manejarlo con otras metástasis hepáticas ¿a qué me refiero? si es una metástasis de colon por ejemplo tiene una cirugía de colon y tiene una cirugía metástasis hepática y también tiene metástasis pulmonar si se puede controlar la metástasis estrepática es decir la pulmonar sea por vía quimioterapia o sea por vía quirúrgica podemos tener opción todavía de hacer algo por ambos tipos de metástasis diferente a aquel paciente que de repente no es controlable el problema del pulmón tiene su metástasis hepática tiene la metástasis del pulmón pero metástasis del pulmón es múltiple no hay forma de operar entonces hay que valorar mucho si la enfermedad no es trepática no es posible controlarla tampoco se puede operar el paciente igualmente no si hay trombos tumorales en la vena K o en la puerta principal hay ciertas restricciones probablemente no se pueda operar el paciente porque ya la enfermedad ha avanzado más y es importante conocer también el estado general del paciente no es lo mismo un paciente como digamos como cualquiera que de repente no tiene ninguna enfermedad de fondo o aquel hipertenso controlado que aquel paciente con un epoxibelo o una enfermedad coronaria de base crónica donde tiene una insuficiencia cardíaca importante y pudiera usted someterle una resección hepática y el mismo estrés quirúrgico podría no matarlo de la resección hepática pero sí por todo el estrés que sufrió de repente puede infartarse al paciente al día siguiente o descompensarse del tema cardíaco es importantísimo valorar el estado general si va a poder aguantar este tipo de cirugía o no y eso bueno obviamente tendrá que ser evaluado con los riesgos quirúrgicos y lo otro importante y no menos y no menos este importante valga la redundancia es la logística hospitalaria porque no es lo mismo estar en el hospital Revaliati o de repente en el hospital Menaro en el INEM cuando de repente se tiene toda la logística todos los medios para poder operar al paciente que de repente estar en un hospital de alguna región donde no se tiene la logística no se tiene de repente se tiene nomás un monopolar y no se tiene una serie de instrumentos que necesitamos de energía bipolar para poder controlar el sangrado hepático entonces en ese caso pues si uno está en un hospital de provincia de repente un hospital pequeño que no tiene de repente no tiene la logística más allá que sea pequeño grande pero no tiene la logística es mejor referirlo a un centro de cirugía hepatobiliar que sí tenga toda la logística necesaria es importante para ver ese tema de esa funcionalidad hepática cuánto le queda al hígado cuánto le queda de hígado si yo pienso hacer una hepatectomía derecha o una hepatectomía izquierda ampliada es importante sacar algo que se llama la volumetría y esa volumetría se saca por tomografía también se puede sacar por resonancia pero mayormente acá usamos por tomografía importante que para cirugía hepática se tiene que operar con ecografía intraoperatoria conocer habíamos comentado algo sobre la maniobra de Pringle la presión venosa central debe estar en 5 o 6 o un poco menos eso hay que coordinar siempre con el anestesiólogo durante la transección hepática para que haya menos sangrado hepático siempre que uno saque una parte del hígado hay que asegurarse que haya un pasaje inflow es decir que tenga la parte que va a quedar del hígado que tenga una adecuada irrigación de la porta y arteria que es el inflow hacia el hígado y también que no haya ningún problema con el outflow o la suprapática del hígado que está quedando después de la resección bien entonces cuando hablamos de volumetría hepática cuando hablamos de volumetría hepática es importantísimo uno cuando uno va a operar a un paciente y sea una patología benigna o una patología maligna y se tenga que hacer una resección hepática entonces siempre hay que a no ser que sea de repente si vamos a sacar un segmento dos segmentos o tres segmentos de repente ahí no sería necesaria una volumetría hepática por tomografía pero cuando vamos a hacer una hepatectomía derecha una hepatectomía izquierda o una hepatectomía derecha ampliada o una hepatectomía izquierda ampliada en esos casos con un hígado normal digamos o cirrótico o chayla o post quimioterapia es importante sacar esa volumetría hepática y esa volumetría hepática se manda en la orden de tomografía y es importante tener en cuenta esta fórmula eso es hay un software donde van a ir marcando y lo que los datos que le van a dar el radiólogo es cuánto es el volumen total del hígado cuánto es el volumen usted le tiene que decirlo que si va a ser una hepatectomía derecha ampliada vamos a ver si va a ser una hepatectomía derecha por ejemplo acá hay un tumor que está comprometiendo segmento 5, 6, 7 y 8 qué cosa vamos a hacer vamos a hacer una hepatectomía derecha entonces eso tenemos que consignar en la solicitud de tomografía donde lo que queremos es el volumen de todo el hígado que demos el volumen del tumor porque es el hígado no funcionante y queremos tener el volumen residual funcional es decir todo el lado izquierdo y el segmento 1 entonces el radiólogo nos da esos volúmenes y nosotros a través de esta fórmula podemos hallar cuál es el volumen residual funcional es decir todo el lado izquierdo y el 1 que le quedaría en relación al hígado total y según eso podemos ver que si estamos hablando de un hígado sano que no tiene ninguna hepatopatía de fondo entonces lo mínimo que podemos dejar es el 20% es decir si pusiéramos hacer esa hepatectomía derecha y tenemos en el lado izquierdo más del 20% en un hígado normal procede la hepatectomía derecha si no no podemos hacerla todavía igualmente tiene que ser más de 30% en un hígado posquimioterapia más del 40% incluso algunas literaturas hablan más del 50% aquellos pacientes que de repente tienen un tumor hepático pero adicionalmente a eso tienen tienen cirrosis chayla sin hipertensión portal ok entonces en esos casos en esos casos va a depender de qué tipo de hígado estamos hablando y según eso vamos a tener un volumen residual funcional aceptable y de acuerdo a eso podemos operar al paciente si tenemos más de 20% en un hígado normal más de 30% en un hígado posquimioterapia pero más de 40% 50% siente cirrótico chayla sin hipertensión portal en el caso anterior que íbamos a hacer una hepatectomía derecha procede pero qué pasa cuando eso no es factible es decir cuando uno calcula eso lo manda a la tomografía y resulta que nos sale que en el hígado izquierdo lo que queda es en el hígado normal de repente 15% o en el hígado posquimioterapia 20% entonces en esos casos tenemos que hacer algo que ayude a que ese remanente hepático crezca por ejemplo en este caso este paciente tenía un tumor en esta zona un tumor en esta zona no se ven más pero seguro más abajo tenían otros tumores en todo ese lado y querían sacar todo el hígado derecho y dejar el hígado izquierdo sacaron la volumetría y la volumetría era un hígado normal supongamos y ese hígado normal salió 16% ¿cuánto tenemos que tener mínimo? 20% entonces ¿qué se hace? radiología intervencionista pone un catéter en la puerta llega a la puerta derecha y emboliza la puerta derecha después de cuatro semanas después de cuatro semanas lo que va a hacer progresivamente en cada semana este hígado va a ir creciendo un mecanismo de hipertrofia el hígado tiene la digamos la función importante de que se regenera hay una regeneración hepática y por lo tanto al cerrar o ocluir la puerta derecha obviamente disminución de flujo en esta zona y con una forma compensatoria comienza a hipertrofiarse el lado izquierdo y la intención es que después de aproximadamente cuatro semanas se le vuelve a tomar la tomografía a este paciente se le pide la volumetría y se va a ver de que ya de repente vemos si es que ha crecido lo suficiente de acuerdo si fue su hígado normal y estaba en 15% llegó a 25% entonces ahí recién ya procede la hepatectomía derecha antes no ¿por qué? porque si va a hacer la hepatectomía derecha con un volumen insuficiente el paciente hace insuficiencia hepática de repente usted hizo la mejor hepatectomía derecha la paroscópica de repente la hizo pero que pasa el paciente se murió al día siguiente por insuficiencia hepática y eso es lo que no queremos en esos casos en esos casos es importante este es un video que lo van a poder ver está en la que está en el aula virtual también está en la página web del Facebook también lo pueden mirar y van a ver incluso detalles de esta embolización de porta derecha y cómo es que hacen la hepatectomía derecha es importante tener en cuenta de que esta embolización de porta sea derecha o sea izquierda dependiendo de la parte que se va a retirar del hígado entonces hay que tener en cuenta que se realiza cuando en un hígado normal encontramos que el volumen residual funcional es menos del 20% cuando vemos que en un hígado post quimioterapia es menos del 30% o cuando vemos que en el hígado cirróstico chayla sin hipertensión portal tiene menos del 40% tomamos una tomografía en 3-4 semanas hasta ver si es que llega al volumen objetivo qué pasa si en 4 semanas no llegó al volumen objetivo entonces le damos chance un par de semanas más para que o 2 o 3 semanas más hasta que llega al volumen objetivo y recién ahí podemos hacer la restricción hepática siempre y cuando obviamente no haya evolucionado más la enfermedad y no podamos hacer mucho entonces por ejemplo tenemos el caso de un paciente de 60 años eso miren bien porque les voy a preguntar el paciente es hiperteso es operado de un cáncer de recto recibió neodduvancia antes de la cirugía con quimio radioterapia eso fue hace 2 años lo operan lo operan de este cáncer de recto hacen una recesión anterior baja hacen una colo recto una colo anal de repente anastomosis pero después de eso no llega a recibir después controles recibió de repente un control y se perdió el paciente se perdió de repente provisa no regresó ¿qué fue? no sé y después luego hace 2 meses antes que venga a consultorio de ustedes este paciente le encuentran en el hígado unas metástasis hepáticas en el segmento varias en el segmento 5 en el segmento 6 en el segmento 8 recibe quimioterapia este folfos que es las iniciales de 5 floracilo locovirin y ociplatino y recibe la quimioterapia por 2 meses y resulta que estas grandes metástasis reducen bastante de tamaño pero a pesar de eso todavía tiene las metástasis son varias son varias todo lo que se ve ahí son varias las metástasis son varias de chiquitas entonces ¿qué pasa? que hay varias en toda la parte del hígado y antes eran incluso más grandes revisé yo la quimioterapia y todo esto ¿no es cierto? entonces pregunto pregunto bajo ese contexto donde hay múltiples metástasis en el lado derecho donde posquimioterapia logran disminuir en algo y de alguna manera se ve que pueden ser resecables de repente porque compromete todo el lado derecho no compromete el lado izquierdo aparentemente según la tomografía pregunto en general cualquiera ¿cuál sería el siguiente paso? ¿qué hacer con ese paciente? ¿lo operamos? ¿no lo operamos? a ver por ejemplo André Ponce si puede encender su micrófono André Sí doctor estoy acá ¿qué hacemos con ese paciente? tiene varias metástasis solo en el lado derecho en el lado izquierdo no hay nada han disminuido han mejorado con la quimioterapia y ahora sí pues hay que operarlo ¿no? ¿pero qué hacemos? ¿lo operamos de una vez? ¿cuál sería el manejo de este paciente? llega tu consulta ¿qué hacemos? tu micrófono André ¿se le opera doctora? ¿qué haces? pues dime ¿qué pone? ¿se le opera? ¿qué haces? tú estás con el paciente ya ¿se va a operar? ¿de qué me va a operar doctor? ¿te dice el paciente? ¿qué me va a hacer? André no te escucho sí, yo creo que es de acá pero no no, no sabes ok no importa no, no sé a ver una chica a ver Carmen Pozo Carmen ¿me escuchas? tu micrófono por favor Carmen Pozo Carmen este André 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 es tu amigo ¿no cierto? tiene este paciente te llama y te dice Carmen Tengo este paciente, no me acuerdo que nos dijo la doctora Correjo en la clase de cirugía. ¿Qué hacemos con este paciente, Carmen? Dime, 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 ¿qué puedo hacer? Porque lo tengo acá, el paciente. Sí, una hepatectomía, doctora, de los segmentos del lado derecho. Hepatectomía derecha es eso, ¿no es cierto? Bien, hepatectomía derecha. Siguiente pregunta, a ver, a ver, otra persona, a ver, Fiorella Rosales. Fiorella, tu micrófono. Sí, doctora. Ya, Fiorella, acá tu compañera, Carmen, ha dicho hepatectomía derecha. ¿Qué dices tú? ¿Lo operamos una vez en hepatectomía derecha o de repente tenemos que mandarle a hacer algún examen previo o no? ¿Lo operamos mañana en hepatectomía derecha? ¿No sería primero un examen de riesgo quirúrgico? Ya, ok, le pides todo el preoperatorio, ya, pero ¿qué más? Ya, tienes todo. Ya, lo tienes todo mañana, ya. ¿Lo operamos pasado mañana en hepatectomía derecha? Yo creo que sí, doctora. ¿Tú crees que sí? A ver, este, Javier Toribio. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Yo también, que mi compañera, yo pienso que puede sumaterse a la cirugía de frente. ¿Pasado mañana lo operamos en hepatectomía derecha? Sí. Ok, bien. Entonces, algunos de sus compañeros opinan que pasado mañana, otros mañana, hacemos hepatectomía derecha. ¿Alguien que opine diferente en la clase? ¿Alguien que voluntariamente me diga, no, yo, a ver, este, Ilan? Yo, en primer lugar, yo consideraría que primero se tendría que hacer el examen de volumetría para, a ver, para evaluar el riesgo de insuficiencia hepática, y de ahí, ver si se puede hacer lo que es la hepatetomía, o se tendría que ir a lo que es la embolización de la vena portal. Bien, 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 Ilan, sí, sí he entendido, Ilan. Bien, excelente. Bien, entonces vamos a mirar a propósito lo que comenta Ilan. Claro, la intención va a ser hacer una hepatectomía derecha, pero tenemos que ver algunas cosas, ¿no? Tenemos que ver algunas cosas en relación a que si vamos a hacer la hepatectomía derecha, tenemos que sacar la volumetría hepática, ¿no? Y pregunto, obviamente siempre es importante el estadiaje previo, es decir, ver en toras, ver en pervis y no hay otras metástasis adicionales cuando se trata de tumores, ¿no? ¿No? Este, neoplásicos. ¿Qué pasa? Hacemos la volumetría hepática y hemos dicho, ¿no? Que tenemos que calcular el volumen, recibir al funcional. Y lo que va a quedar en este hígado va a ser el segmento 1, ¿no? Y todo el lado izquierdo, ¿no? 2, 3 y 4. Y nos sale 21%. Pregunto, ¿lo operamos? ¿Lo operamos mañana? A ver, este... A ver, David. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿Operamos mañana? A ver, el estadiaje salió que no había otras metástasis y tenemos el volumen residual funcional de 21%. ¿Operamos mañana? ¿De hepatectomía derecha? A ver, el estadiaje salió que no había otras metástasis y tenemos el volumen residual funcional de 21%. David, ¿no te escucho, David? No estoy seguro de ver. ¿Qué harías? ¿Sí o no? Yo, bueno... Bueno, yo tengo entendido que cuando se usa el Folfox es en pacientes... ¿Seguimos hablando sobre el paciente que usó el Folfox? Claro, claro, que es el mismo paciente, es el mismo paciente. Yo he leído que aquellos pacientes que tienen cáncer hepático y usan Folfox son aquellos pacientes que ya no tienen opción para aplicar cirugía. En estos casos solamente son como ayudantes. No, 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 si has leído eso en algún sitio, elimina eso lo que has leído porque no es así. Muchísimas. Ok, pero bueno, ya. Bueno, recibió quimioterapia. El Folfox se da de primera línea en general para los pacientes, sobre todo los pacientes que no los que se les dice ya no se va a operar, sino que tienen opciones en general. Son quimioterápicos de primera línea. A ver, Américo Peña, su micrófono, por favor. Importante lo que estamos tratando de razonar para que quede claro, ¿no? Américo, cuéntame, ¿qué hacemos? ¿Lo operamos? ¿Hepatectomía de derecho mañana? Como ya comentaron, ha recibido dos meses de Folfox y la volumetría salió 21%. Doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, sí te escucho, perfecto, Américo. Doctora, yo creo que podríamos continuar quimioterapia o tal vez hacer una embolización, porque han disminuido de tamaño. Claro, no, la, la, este, ok, tú piensas de que hay que hacer una embolización, ¿por qué? ¿Por qué tendríamos que hacer una embolización? Porque, bueno, están teniendo respuesta a quimioterapia y, por otro lado, es un paciente de 60 años, es hipertenso y... Pero la embolización, la embolización portal, la embolización portal no se hace para disminuir el tamaño de las lesiones. La embolización portal, el objetivo de la embolización portal, sea del lado derecho o del lado izquierdo, sirve para hipertrofiar de forma compensatoria el otro lado y buscar el volumen adecuado para que el paciente no haga insuficiencia hepática. No confundir, ¿ok? En ese, en ese, en ese término de la embolización portal. Pero ya, ok, tú dices de que seguirías con quimioterapia. Américo. Claro, doctora, pensaría, o sea, evaluar bien cómo, cómo se está manejando la quimioterapia, porque como el paciente de mayor de 60, bueno, en este caso de 60, de todas maneras se expone a un riesgo quirúrgico y más aún si su estado funcional es de 21%. Ya, pero, ¿algo más? ¿Algo más? No, doctora, creo que por el momento eso opinaría. Ah, bueno, evaluarías el tema de la quimioterapia, ya, ok. Este, Fred, ¿qué opinas? Fred Pita. Hola, hola, Fred, ¿me escuchas? Fred, creo que, creo que se ha ido a, al Jockey Plaza a jugar, a mirar cosas. Este, José Vilca. José, si puedes prender tu micrófono, José Vilca. ¿Tampoco está José? ¿Se ha ido a pasear? Ah, está mal tu micro, ok. José, ¿tú qué haces, José? Sí estás, ya, sí, ya te estoy leyendo. José, cuéntame, ¿qué haces con el paciente? Ha recibido dos meses quimioterapia, tiene una metástasis hepática en todo el lado derecho y su volumen residual, su volumen funcional según la tomografía salió del 21%. ¿Qué hacemos con el paciente? Operamos. Procedería a la cirugía, ok, vamos a mirar, vamos a, procedería a la cirugía, dice José. Vamos a mirar. ¿Alguien que opine diferente? Pero con el sustento necesario. A ver, este, Yanely. Doctora, no procedería a la cirugía, porque como tiene el 1% y para pacientes que han pasado sin terapia, tiene que ser mayor del 30%, por lo cual no procedería a la cirugía. Bien, 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 Yanely, excelente. Tal cual, como ha comentado Yanely, ¿no? Importante, siempre, importante en la clase es tratar de estar bien atentos a la clase, para que puedan comprenderlo y queden los conceptos claros. Pero bueno, por ahí de repente, por ahí de repente se distrajeron un poco, ¿no? Pero en fin, vamos a seguir mirando. Entonces, tal como comenta Yanely, ¿no? Este es un paciente que no tiene un hígado normal, de repente si fue un hígado normal, de repente si procedería mañana a la cirugía. Entonces, este paciente tenemos que hacer una embolización de la puerta derecha, ¿no? Pero no por lo que comentó hace un momento uno de sus compañeros, sino justamente por lo que comenta Yanely, porque el volumen residual es insuficiente. En un paciente post-quimioterapia hemos dicho que tiene que tener mínimo el 30%. El paciente se le hace la embolización derecha por los radiólogos intervencionistas, después de cuatro semanas, tomografía, 35%, ahí ya procede la cirugía de la hepatectomía derecha, ¿ok? Bien. Entonces, se le hace esa cirugía. Importante, como les comento, en cirugía hepática contar con ecógrafo, con ecógrafo. Si uno no tiene ecógrafo en su hospital, a disponibilidad de cirugía hepática o, ¿cómo se llama? No sabe usted hacer ecografía, entonces no tiene las posibilidades de hacer cirugía hepática en vuestro hospital y es mejor derivarlo a un centro de experiencia en esta área, ¿no? Entonces, los ecógrafos, los traductores pueden ser para cirugía abierta, pueden ser para cirugía laparoscópica, eso va a depender de la logística del hospital. Lo que comentamos hace un momento, ¿no? Las resecciones anatómicas, cuando ustedes van a ver seguramente algunos papers, ¿no? Entonces, traten de buscar siempre leer cosas que sean nuevas. A veces los libros antiguos o algunas literaturas antiguas hablan, por ejemplo, eso que me ha comentado hace un rato David, sobre que el Folfox solamente es para los pacientes que ya están como para llamar a la Finester, ¿no? O Merino, no, 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 no es así. Entonces, traten de leer literaturas más nuevas, de los últimos 5 o 10 años. Porque antes, antes, por ejemplo, en el año 2000 probablemente, cuando el paciente tenía metástasis en el lado derecho y en el lado izquierdo, ese paciente ya no se le podía operar, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque más veían de que solamente el máximo uno podía operar cuando el paciente tenía 3 metástasis. Por ejemplo, en el paciente anterior era imposible, ¿no? Porque tenía como 6, 7 metástasis. Y lo que se vio en el tiempo es que no era importante cuánta metástasis había. Podían ser 2, 3, 20, 50 metástasis. No importa. Lo que importa es que tenga el suficiente paréntema residual funcional sin metástasis necesario para que el paciente sobreviva. Entonces, hace más o menos 20 años se cambió ese concepto. Entonces, es importante que lean literatura nueva porque si no les puede llevar a un sesgo la información que ustedes revisen. Entonces, cuando ustedes leen los paper o cuando ustedes leen seguramente sus libros de cirugía, que por ahí a algunos les he pasado algunos libros, por ejemplo, van a hablar que en cirugía hepática hay recepciones anatómicas y no anatómicas. Y las recepciones anatómicas son todas las que siguen un segmento anatómico. O sea, todo lo que han visto ustedes en Brisbane del año 2000, todo lo que han visto de Brisbane son recepciones anatómicas. O sea, cuando dicen hepatectomía derecha, hepatectomía izquierda, recepcionectomía lateral izquierda, segmentectomía. Todo eso sigue un pedículo portal hepático y por lo tanto son recepciones anatómicas. Y ese tipo de recepciones anatómicas se dan dependiendo de la biología tumoral. Por ejemplo, hepatocarcinomas, colangiocarcinomas, de hecho que van a ir a recepciones anatómicas. En el caso de otros tipos de tumores, como metástasis de tumores neuroendocrinos, no múltiples, sino algunas, de repente pequeñas, superficiales, o metástasis de carcinoma colorectal, que de repente no involucre todo un segmento, sino de repente parcialmente una parte de un segmento, de dos o de tres, pero de repente de manera, por diferentes sitios. En ese caso, cuando son metástasis hepáticas, pudieran hacerse recepciones no anatómicas. Y esas recepciones anatómicas no siguen un segmento, sino le dan un margen de un par de centímetros a la lesión, tanto en la zona periférica como en la zona profunda. Y uno puede hacer lo que se llama una metastasectomía o recepción no anatómica. Por ejemplo, si fuera una metástasis hepática de acá, tienes una aquí, tienes de repente otra acá y tienes otra acá pequeña, entonces puedes hacer estas recepciones hepáticas no anatómicas, porque en ese tipo de biología tumoral, como son las metástasis hepáticas, carcinoma colorectal, no hay tanta posibilidad de que esto recurra. Sin embargo, cuando son hepatocarcinomas o son colangiocarcinomas, sí hay que sacar todo el segmento, porque su biología tumoral, si uno le saca solamente una recepción no anatómica, seguro va a recurrir en el borde en menos de un año. Y eso va a depender mucho de la biología tumoral. Pero bueno, eso es un tema más profundo, pero importante conocer que hay recepciones anatómicas, todo lo que hemos visto en el RIVAN, y reacciones no anatómicas cuando son recepciones que no siguen un segmento y solamente son recepciones locales del tumor que pudieran existir. Como en este caso, que están haciendo varias, hay acá una metastasectomía, otra aquí, otra que están realizando acá. Las incisiones pueden ser incisiones para cirugías hepáticas o patoviliares, pueden ser incisiones medianas, pueden ser incisiones de Macucci, pueden ser la incisión de Mercedes, en inspiración justamente al logo de Mercedes-Benz, pueden ser incisiones de Chevron o su costal derecha-izquierda ampliada. La maniobra de Pringley, que hace un rato comentábamos, que abrimos el gastro hepático, epiflomenori, podemos pasar el dedito por detrás del yato de Wiffle y colocar acá alguna cintilla, o clampar por último el pedículo, como lo ven acá, tanto por abierto como por la paroscópica se puede hacer. Se ocluye, se clampa el pedículo hepático 15 minutos de isquemia y se descansa 5 minutos. Eso se le dice a la enfermera que cuente para que nos avise y no lo hacemos siempre, siempre dejamos una cintilla de reparo, a veces no la necesitamos, pero cuando es necesario, porque comienza a sangrar el hígado, sí la utilizamos y la utilizamos de esa manera, ¿no? 15 minutos de clampaje, 5 minutos de isquemia, que es la oclusión intermitente. Puede ser continua, también pudiera ser, pero usualmente utilizamos más esa maniobra de Pringley intermitente. Es importante tener diferentes instrumentales para lo que es la transección hepática. Esto, por ejemplo, es el CUSA y es un disector ultrasonico que ayuda a pelar todo el hígado y pelar prácticamente todos los vasitos, destruye la célula hepática, pero todo lo que es de colágeno no lo destruye. Y de ahí, importante, porque de alguna manera esculpimos, por así decirlo, con este aparatito, los pedículos hepáticos y podemos ahí ya ir clipándolo o poniéndole los nudos suficientes para que no sangre o no haya una fuga biliar. Esa es una energía especial de radiofrecuencia que se llama Aquamantis. Este sí no lo tenemos en el país. Diferentes tipos como el argón, ¿no? El argón bipolar. Este es el CUSA que hace un rato hemos comentado, tanto para cirugía abierta y también piensas para la paroscopía. Eso va a depender, como les comento, de la logística del hospital. A veces tampoco en Revalete no se tiene todo, pero cuando se tiene, pues bueno, se puede hacer. Sobre todo en la parte de la paroscopía. El estado general del paciente, importantísimo, ¿no? Tener en cuenta el tipo, importante no tener el efecto de que la edad marca el estado general del paciente, porque yo puedo tener 60 años de repente y solamente soy hipertenso controlado, pero de repente tengo 40, un paciente de 40 años y el paciente de 40 es hiper, es cardiópata. Tiene de repente una cardiomiopatía dilatada, tiene un problema de válvula, de repente por una enfermedad reumática en el pasado. Entonces la edad no marca el estado general del paciente. Lo que marca el estado general del paciente es las comorbilidades que este tenga y según eso uno podrá ver cuál es su estatus performal. Entonces, el abordaje de las resecciones hepáticas pueden ser iliares o intraglisonianos, suprailiales o abordajes anteriores. ¿A qué me refiero? El abordaje iliar, el abordaje iliar. Vamos a ir, este es el pedículo hepático, ¿no es cierto? Estaba acá encima el ligamento hepatodenal. Y si yo, por ejemplo, voy a hacer una hepatectomía derecha, voy a disecar la arteria, voy a disecar la arteria hepática derecha, voy a disecar la vía biliar derecha, voy a poner las ligadoras o clips, dependiendo si estoy bien abierto en la paroscópica, y la porta derecha igualmente la voy a disecar y le voy a poner sus ligaduras, de repente alguna sutura o punto transfixiante. O si tengo sutura mecánica, carga blanca, podemos poner aquí la carga vascular, ya lo comentamos también en clase de práctica. Entonces, ahí ponemos esta clipadora, sutura mecánica, en la hepática derecha y bien. Entonces, el abordaje iliar es cuando uno se va al hilo hepático. Uno se va al hilo hepático y deseca el hilo hepático, o sea, el lado derecho, o sea, el lado izquierdo que vamos a sacar cuando estamos hablando de una hepatectomía mayor, ¿no? El abordaje suprailial o extraglisoniano, es decir, no lo vamos a trabajar en el hilo, el hilo no lo tocamos. Entonces, en el hígado van a haber ciertos puntos anatómicos que nos va a ayudar para hacer huequillos, por así decirlo, huecos, en el mismo parenquimio hepático para clampar ese porta derecho, esa porta izquierda o esa porta anterior derecha, no sé, el pedículo que vayamos a clampar, dependiendo del tipo de hepatectomía o sexonectomía que vamos a hacer. Entonces, lo clampamos intrepáticamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es, acá abajo está el pedículo hepático, no lo tocamos, y en el hígado vamos a tener acá, acá está la vesícula biliar, acá está la vesícula biliar, sacamos la vesícula biliar si es que la tiene, y en la parte, digamos, lo que venía a ser la parte del hecho hepático, la parte inferior, ahí hacemos un hueco, ¿ok? Y por debajo, por debajo de lo que viene a ser el surco de Rubier, por debajo del surco de Rubier, hacemos otro huequillo. Y lo que hacemos es profundizar ese huequillo si posteriormente ponemos esta sutura mecánica y clampamos intrepáticamente todo el pedículo hepático derecho, porta derecha, arteria hepática derecha, vía biliar derecha. Entonces, este es un abordaje que no siempre hacemos, más nos gusta hacer el abordaje ilial, pero en algunas condiciones podemos hacer este abordaje supra ilial o extra glisonial. Entonces, cuando clampan esto, lo que va a haber es un cambio de color, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente está sisquemizando el lado derecho del hígado, en este caso. También tenemos el abordaje anterior, que consiste en ir haciendo la resección del hígado, y cortando el hígado, y ligando, y quemando, ¿no? Hasta llegar a ver, a ocultar los vasos del hílio, ¿no? Y este, no hacemos una ligadura previa, ¿no? Ni tampoco hacemos huecos en el hígado para hacer la ligadura del pedículo que vamos a sacar, y lo hacemos de esta forma. Mayormente eso nos va a ayudar en lo que es donante vivo, por ejemplo. Importante la cirugía laparoscópica y cirugía abierta, realmente los resultados en tumores hepáticos malignos, lo mismo, no hay ninguna diferencia en cuanto a recurrencia o sobrevida, si hacemos por vía abierta o por vía laparoscópica, si seguimos la técnica quirúrgica. Evidentemente la laparoscopía tiene la ventaja de un poco menos de pérdida de sangre, menos estadio hospitalario, porque hay menos dolor posoperatorio. Otra maniobra que hacemos en cirugía hepática es la maniobra de hanging, y esta maniobra de hanging, disecamos la zona entre hepática derecha y hepática media, y pasamos una cintilla por debajo del hígado, que sale a nivel de la puerta derecha, para que finalmente tengamos esta presentación. Esto nos va a ayudar mucho, cuando comencemos, sobre todo cuando hacemos cualquiera de los abordajes, porque tenemos que cortar de todas maneras todo el hígado, y nos va a ayudar para decidir y ver, no profundizar mucho, cuando tenemos que cortar el hígado que está muy pegado a la cava, porque sería una tragedia si cortamos la cava, ¿no es cierto? Pero eso nos va a ayudar. Lo que respecta a páncreas, algunas cosas en relación a lo que es páncreas. Y en el páncreas, en el páncreas en primer lugar, este órgano retroperitoneal, fundamentalmente el páncreas va a estar irrigado por dos arterias principales, por varias arterias, pero que van a derivar o bien de la gastrodenal, con las pancreatododenales superiores, ¿no es cierto?, anteriores y posteriores, y las pancreatododenales inferiores, anteriores y posteriores, que vienen de la mesentérica inferior, ¿no? Lo que viene a ser la cabeza, ¿no? Porque tanto el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas van a estar irrigados, fundamentalmente, por ramas de la arteria esplénica, ¿no?, con la pancrática magna, la pancrática dorsal, los vasos cortos, en fin, ¿no? Cuando uno va a hacer una cirugía de Wifold, por ejemplo, lo que hace es una resección en la cabeza del páncreas, todo el marco dodenal, porque la circulación del páncreas, de la cabeza del páncreas, es pegada al dodeno y no hay forma de sacar uno de otro, y más aún más que, tú tienen alguna cirugía muy excepcional de dividirlas, pero cuando es un tumor es mejor tener bordes libres y es importante sacar todo eso, por un tema de irrigación común y por un tema de bordes libres de neoplasia. Entonces, es importante, esto está hacia abajo, el rectorio uno tiene que cortar, ahorita vamos a mirar que acá, por ejemplo, se ha hecho una maniobra de cócharo, ahorita vamos a explicar en qué consiste. Entonces, uno ve la parte posterior, por ejemplo, de la cabeza del páncreas y del dodeno, vamos a ver cómo llega la viabilidad y vamos a ver también sus arterias, pancrato, dodenales, ¿no? Una cosa importante a tener en consideración es de que esta es la arteria mesentérica superior, esta es la vena mesentérica superior, y la vena mesentérica superior se va a unir con el tronco de la esplénica formada por el eje de la esplénica con la vena mesentérica inferior, entonces el eje de la esplénica con la vena mesentérica superior es el eje esplenoportal, y por debajo del cuello del páncreas se unen y van a formar lo que es la vena porta, no ya está haciendo hacia el lío, ya hemos conversado de ello, ¿ok? Entonces, el lugar anatómico en donde se forma la vena porta es por debajo del cuello del páncreas y por la unión justamente de ambas venas, mesentérica superior y esplénito. Tener en cuenta esta cercanía de vasos mesentéricos superior vena y arteria en relación a la cabeza del páncreas, en relación al cuello del páncreas, para tenerlo en consideración después cuando veamos las tomografías. Entonces, cuando hay tumores periampulares, sean estos de cabeza de páncreas, sean estos de segunda porción del dodeno, sean estos tumores ampulares de repente, necesitamos sacar lo que es todo el dodeno en la cabeza del páncreas, en algunos casos es necesario sacar la parte distal del estómago cuando no hay conservación de píloro, hay que sacar la vía biliar distal, ¿no? Y después se tiene que hacer toda una reconstrucción, ¿no? Es una cirugía bastante compleja. Y esta cirugía se está fundamentalmente para estos tumores malignos periampulares y las contraindicaciones de esta cirugía es que se hubiera obviamente metástasis. Cuando sí hay tumores pancreáticos, sobre todo adenocarcinoma, si hay metástasis ya no hay mucha opción para un tratamiento quirúrgico y en esos casos sí son paliativos o quimioterapia. Igualmente, cuando hay un compromiso del tumor es tan grande que compromete el tronco celíaco o hay compromiso de los vasos mesentéricos, también probablemente haya una contraindicación. Y cuando hablamos de los estadios del tumor de páncreas, como en este caso tenemos un tumor de páncreas en esta zona, es pequeño, pero vemos tanto la vena y la arteria mesentérica superior que están libres, ¿no? Están bien separados del tumor, bien separados de la cabeza y no hay compromiso. En este caso, si no hay metástasis estrepática, no hay metástasis fuera del páncreas, me refiero a no hay metástasis en otro sitio, entonces en este caso sí podemos hacer esa duodenopancreatectomía de WIPO. Pero en algunos casos el tumor es más grande y compromete 100% de repente una parte del borde de vena y ligeramente algo de la arteria mesentérica, ¿no? Entonces en estos casos no se puede operar de inicio y lo que se ha optado es por dar una quimioterapia de neoayuvancia, ¿no? Entonces estamos hablando de un tumor de páncreas, de cabeza de páncreas borden line, no resecable de primera intención, sino se le da un chance de neoayuvancia con la intención de disminuir en algo este tumor y que haya una brecha para que se pueda, o sea, no hay este compromiso de los vasos, ¿no? Y en algunos casos ya es localmente avanzado cuando ya prácticamente se lo come, ¿no? Se lo come a la arteria y la vena y acá sigue el tumor. Entonces en estos casos sí ya no hay mayor opción. Se le da de todas maneras alguna quimioterapia para que esto disminuya. A veces funciona, en la mayoría de veces no. En esta borla en LICI tiende a funcionar la neoayuvancia, incluso se puede sacar el tumor y poder incluso a veces sacar una parte de la vena mesentérica y hacer una anastomosis con vena sana. De la arteria, sí hay compromiso de la arteria, sí los resultados son malos y es mejor no hacerlo, ¿no? Entonces es importante tener en consideración eso. Importante, igualmente, cuando uno hace esta cirugía de UF, saca la cabeza del páncreas, el proceso de un sinodo, vemos la cercanía de los vasos. Y en eso, bueno, pancreatectomía puede hacerse con una incisión mediana, supra. A veces es necesario ampliarla de forma infrumbilical o una chevron. Y sacamos, obviamente, en este caso, por ejemplo, se saca la parte distal del estómago, todo el budeno, todo el budeno, hasta llegar al ángulo de tres, obviamente la cabeza del páncreas, la vesícula con la vía biliar, toda la vía biliar. Es lo que se saca. Cuando es una WIPL clásica, ¿no? En algunos casos, las WIPLs o el odenopancreatectomía son con preservación de píloro y no sacamos el píloro si sacamos todo el odeno, pero no sacamos el píloro. Y posteriormente a eso, hay que hacer una reconstrucción en las cirugías de WIPL. Entonces, una vez de sacar toda esa pieza operatoria, tenemos que hacer una gastroenteronastomosis lateral-lateral. Se tiene que hacer una anastomosis de lo que queda del páncreas, desde el cuerpo del páncreas con el yeyuno, una anastomosis terminolateral, la anastomosis va con el WIRSUM, ¿no? Posteriormente a eso vamos a hacer otra anastomosis terminolateral, hepático yeyuno. Entonces tenemos una gastroenteronastomosis, una páncreato yeyuno y un hepático yeyuno como parte de la reconstrucción post-cirugía de WIPL. Hace un momento comentamos de la maniobra, algunas maniobras que se utilizaban para cirugía de páncreas a veces es necesaria esta maniobra de CATEL, que consiste en llevar todo el colo derecho y transverso hacia la parte media, y si lo involucramos, además de eso, con lo que es la maniobra de COSCHER, en la maniobra de COSCHER acá tenemos el pedículo hepático, lo que estaba todo amarillito hace un momento que comentábamos, tenemos acá el duodeno, uno lo va a poder ver, y esto es todo grasita. Lo que hace es cortar justo pegado hacia el duodeno en esta grasita retropelitoneal, y uno va liberando, es a vascular totalmente entre lo que viene a ser el duodeno y cabeza del páncreas del retroperitoneo. Entonces uno comienza a ir liberando totalmente a vascular, hay como unos globitos ahí, uno como que siga la línea punteada, levanta obviamente cabeza de páncreas y duodeno, y vamos a ver atrás cómo se ve claramente el riñón, la vena renal derecha, la vena gonadal derecha, la vena cava, y si continuamos incluso podemos no ver la aorta, pero si la vemos como late la aorta, hay que tener cuidado con la aorta, no la veamos a cortar. Bien, otro tipo de restricciones de páncreas son las pancratectomías distales, y esto está dado para neoplasias de cuerpo y o cola de páncreas, ¿no? Entonces si hay una neoplasia de cuerpo de páncreas, pancratectomía distal. Si hay una de cola, pancratectomía distal. Si están involucrando cuerpo y cola, pancratectomía distal. Igualmente tenemos que tomar en cuenta que no haya metástasis, en primer lugar, si se trata de una anocarcinoma de páncreas. Hay que ver que no haya compromiso tumoral del tronco celíaco o de los vasos mesentéricos, ¿no? Y que no esté invadiendo pues otros órganos. Si pudieran ser no metástasis a distancia, pero de repente está invadiendo el estómago, el riñón, el colon, y eso obliga a que ya no se pueda hacer esta pancratectomía distal. Y dentro de esta pancratectomía distal tenemos de dos tipos. Uno, que es con preservación, sin preservación del vaso, como ven acá. Y en este caso uno se va, así como hace un momento íbamos a hacer toda la resección de la cabeza del páncreas con las ligaduras de la gastrovenal y todo ello. En el caso de la pancratectomía distal, lo que vamos a hacer es ligar arteria esplénica y vene esplénica, como ven acá, ¿no? La arteria es más superficial, en el borde superior del cuerpo y cola del páncreas, ¿no? Nos vamos justo a encontrar el tronco celíaco, entonces ligamos lo que viene a ser la arteria esplénica y uno comienza a ir liberando un poco hacia la parte posterior y nos vamos a encontrar con la vena esplénica, la cual obviamente la disecamos, la ligamos, la cortamos y sacamos todo el cuerpo del páncreas, la cola del páncreas y el vaso. Muy mayormente esto va a estar dado para tumores que comprometan la cola y que incluso a veces comprometen el vaso. Y necesitamos darle pues un margen libre de enfermedad, ¿no? En otros casos, en otros casos cuando no hay compromiso de vaso y de repente el tumor no está tan pegado a la cola, sino todavía tiene un espacio, de repente está más pegado hacia el cuerpo que hacia la cola, entonces en ese caso podemos tener un chance de hacer una pancreatectomía distal con preservación del vaso, es decir, no nos vamos a ligar arteria y vena, sino vamos a ir separando la cola del páncreas y después el cuerpo del páncreas, ligando cada uno de los vasitos colaterales de arteria y vena esplénica, sus vasitos colaterales que van a llegar a la cabeza, al cuerpo del páncreas o a la cola del páncreas, ¿no? Entonces, en esos casos podemos hacer una pancreatectomía distal con preservación del vaso. Igualmente, ¿no? También en esta página, tanto en el aula virtual donde está la clase, pueden ustedes entrar en esos enlaces donde puedan revisar incluso más sobre estas cirugías, tanto en cirugía de WIP, es bien compleja, pero es interesante para quien quiere mirar, las puede mirar, no es obligatorio, pero para quien quiere ahondar un poquito más en el concepto, pueden hacerlo tranquilamente, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario final, algo que no quedó claro. Bien, si todo quedó claro, espero que respondan claro el día del examen también. Bien, chicos, entonces, nos vemos hasta otra nueva oportunidad, y creo que ahora continúa, creo que tienen que entrar al enlace de la clase de anestesio, creo yo, ¿no? Bien, chicos, nos vemos, hasta luego, chau, chau. Gracias, doctora, hasta luego. Ya, chau, cuídense, estudien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!